Amor por la vida, así se denomina una campaña que involucra al gobierno municipal a través de la Secretaría de Salud y la Sociedad Civil en procura de contrarrestar los altos índices de suicidio que se dan en el municipio de Valledupar. Hemos tenido una buena acogida en los colegios oficiales y del estado en donde hemos venido realizando sensibilización a los estudiantes en esta primera fase de bachillerato, desarrollando en ellos la oportunidad de descubrir la importancia que es saber enfrentar la adversidad. Y es que en lo que va corrido del año se contabilizan 22 casos, además de los 137 intentos de suicidio que la Cámara Junior, operadora de la campaña, registra en sus estadísticas. Tenemos los problemas económicos, el proceso de las separaciones, la presencia de los trastornos psiquiátricos como la presencia de la depresión, los trastornos de ansiedad, el abuso de las sustancias psicoactivas, la presencia del alcohol. Todas estas circunstancias hacen que el suicida, que es una persona que sufre cuando está en ese proceso de desadaptación, decide que lo mejor es acabar con su vida. La campaña desarrolla varias estrategias que busca desplegar amor por la vida entre los habitantes de Valledupar y sus corregimientos. Lo mejor es, si nosotros conocemos una persona que tiene antecedentes de una ideación suicida porque nos los ha manifestado o ya realizó un intento, debemos de conversar abiertamente el tema con la persona, identificar su actitud pesimista, tomar en serio lo que nos está diciendo, ofrecerle la ayuda especializada, acompañarlo hasta finalizar el tratamiento y hacerle entender que existen otras soluciones para resolver aquella situación que lo aquejumbra y que no le encuentra salida.